En el video del día de hoy Mis amigos Mero, Emi, Mancon, Alexi y Gamerito Keflay Participaremos en un concurso de belleza En el cual deberemos de lucir divinas para impresionar y devorar Vale chicos, inicia esto Y la temática es ¿Cuál Minecraft? ¿Cuál chicos? A ver, diva ¿Qué se irán a poner ustedes? Hola amiga Me estoy listo para crear el outfit más explosivo Uh, el outfit más explosivo Mira que tengo pensado Ponerme el outfit más muerto Que mal chiste Keflay Ah, perdón, perdón, es que no le sé, no le sé los chistes Solamente copie y pegué lo que dijo mi compañero Amiga, amigas Me caso, aquí no importan los chistes Aquí importa la moda Es verdad, es verdad A ver, necesito encontrar ropita Pues de que yo voy a hacer, va muy a la moda A la moda de vagabundo Creo que está hoy en día de moda ¿Cuál vagabundo, amiga? Ven, ven, ven Hagamos team Semi-team Semi-duo Ay, vale, vale Voy a hacer dúo con Emi Me voy a poner Estos lindos pantalonzones Y necesito un busito Un busito así todo azulejo Azulejo A ver, ¿dónde está? ¿Qué vestido? ¿Qué busito me puedo poner? Ah, oh Ya sé, ya sé, ya sé Voy a hacer esto Ese está perfecto No, eso es como si me fuera a ir a dormir No, o sea Yo puedo ser mucho zombie Pero tampoco puedo irme a dormir así A ver, tengo que ponerme Algo más llamativo Este de aquí Este de aquí Pero quitándola de acá Obviamente Así que le colocamos el colorcito acá Le removemos esto Y listo Y listo Perfecto amiga Uy, perfecto El que yo elegí tiene barba y bigote A ver, listo Ahora me voy a colocar un bello cabellera ¿Qué cabellera puede tener mi personaje? Ah, no lo sé Voy a ponerle este cabellito Que el personaje sí está como muerto Así que voy a ponerle este cabello Algo así Listo No me criticé Que no sé mucho de moda y de fashion Ahora No te criticaremos Solamente perderás contra las mejores Y ahora me tengo que colocar Una bella carita Una bella carita Que impresione a todo el mundo A ver ¿Qué carita puede ponerse? Uno Esta cara Esta Esta está perfecta Ya está Está perfectísima Yo ya terminé Yo ya terminé Yo también Hermano No me muestres No me muestres sus vestidos Yo los quiero ver Pues no me mire Pues no me mire Pues no te estoy mirando No te estoy mirando Me tengo que colocar un color Que me llame ¿Qué es el color? Verde Yo creo que ya está perfecto Aunque le faltan zapatitos Sí Sí, unos zapatitos ¿Cómo que verde? ¿Me estás copiando el outfit? A ver Emi, tenemos que probar poses Tenemos que poner poses Ay, sí, amiga Tenemos que probar poses Para desfilar Esta gente está colocándose poses Practica, practica Vale Yo creo que voy a irme descalzo Yo vi que mi personaje Iba siempre descalzo Así que nada más que eso No llevaba nada más puesto Y yo creo que ya me veo Perfecta, ¿verdad? Reluciente Bueno, un poco Un personaje no es perfecto Porque si no tienes para zapatos Es porque eres pobre ¿Qué? ¡No soy pobre! ¡Qué la moda! ¿Tú me crees que soy pobre? A ver A ver, entonces me voy a poner Unos bellos taconcitos Ahí está Unos taconcitos Amiga, te falta el manicure Ya me hice el manicure Me lo hice antes de cambiarme el color Y un poco de maquillaje Porque estás un poquito verde No sé por qué Como que necesitas un poquito de color A ver, es que como que mi personaje Está haciendo un cosplay de mi personaje Que está algo muerto ¿No crees? Es algo así Muy verdecito Ah, es que es verdad Estás un poco muerta para la moda No, eres muy mala Eres muy mala Sí, sí, ya lo sé Ya lo sé, amiga Perdóname Voy a colocarle otros cosméticos Como puede ser esto Aquí este moñito Ahí está Me tengo que ganar este reto Yo solito Porque soy la mejor fashion de este juego Ahí, 20 segundos Es que nadie quiso hacer team contigo en realidad Admítelo Vale, 10 segundos Así que voy a practicar posecitas A ver, aquí Este, no elegante Tengo que verme algo mágico Algo vaquerito Algo Esta postura La veo perfecta Oh, viene el delfile A ver Hola Ok Presenta mi hobby ¿Me veo? Estoy haciendo un bello y hermoso cosplay ¿Qué es eso? Esto es un zombie Es un zombie Obviamente Bóteme cinco estrellas Ahí está Ajá Le falta estar más feo ¿Cómo que feo? Pero si el bigote le da estilo ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es un Enderman Es un Enderman Me robé un gato Qué bonito ¿De dónde te sacaste ese gato? Vale, este me gustó Este me gustó Me lo encontré Está bonito ¿Cómo que me lo encontré por eso? ¿Quién es? Se lo ratió, eh Se lo ratió Ok, continuamos ¡Ay, sí, el Enderman ¡Se vinieron en dúo! ¿Qué? El mejor dúo A ver Está perfecto Esta pareja está perfecta Se lo llevo a todos Vamos a mandarlos a todos Somos los mejores Es verdad Soy como el de la película Y solamente falta Alexi Abran paso El outfit más exclusivo Hermano, ¿qué es eso? Creeper de verano Hermano, pero si parece Miss Hull ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es ese? Soy un Creeper Mira como pozo Antes de explotar Antes de ser de belleza A mí me parece muy a Miss Hull, eh No, no, no me gustó No me gustó No insultes, mi outfit Y los ganadores son Yo, por favor ¿Qué? ¿Qué? Pero yo ni siquiera llegué Hasta el segundo lugar Esto es un robo Esto es un robo En segundo lugar Amiga, no devoraste Un robo lo que te hicieron En la tienda, amiga Qué pésima ropa Pero, Play, te quedaste con hambre, amiga Yo lo voy a enamorar En la siguiente ronda Esa es la buena Vale, comienza Segunda ronda Y el ATM es princesa Desvístanse, amigas Desvístanse Ok, a desvestirnos, amigos Ok, me quito todo este outfit Que ya no lo requiero Pero el colorcito sí que lo requiero Y voy a ser una princesa De una película muy, muy buena, eh Una de las mejores películas Capri, yo ahora voy a ser mujer Me siento raro Me siento tipina Ah, te sientes tipina No, amiga, no Te viniste al lado bueno, eh Aquí hay más ropa de mujer que de chico, eh Vale, para mi personaje Voy a seleccionar Este vestidito de aquí Y este color Eh, algo Algo que no se confunda Con mi tono de piel Yo creo que este Y este de aquí Ah, bueno Sí, ahí está Está perfecto Está perfecto Voy a coger este cinturón Le voy a poner amarillito Aunque, bueno, no No se alcanza a ver En mi cinturón Pero, pues, ahí está Ahora vamos a colocarnos Un lindo cabellito Y el cabellito es de color rojo Un rojo así Como el trenzado Hmm ¿Cuál podría ser? Buscamos por aquí este Y le ponemos trencita roja Ahí está No, está quedando perfecto Mira, mira, mira Ya saben qué personaje es ¿Verdad? Si lo saben Dian dejando a su grandioso like Para los pies Este tiene que llevar Unos lindos tacocitos rojitos Así ardientes Como su Como su cabellera Como su cabellera La carita La carita está perfecta La cara está Más que perfecta Necesito encontrar una coronita Una coronita Para ponerme Ya me coloqué la corona Bueno, esto Esto parece algo de bebé Pero Pero ya está Si sirve corona Está más que perfecto Para las orejas Voy a ponerme Estos audífonos Voy a ponerme Algo como Este colorcito aquí Ahí está Listo Ya creo que estoy Perfecta Más que Qué hermosa Esta Está divina No, más hermosa que yo Es porque no me han visto Se van a quedar boquiabiertos No, 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 no En esto sí que me lo voy a ganar En esto sí que me la rifé Así que yo espero Una bonita votación Sincera De parte de ustedes No, yo voy a ser sincera Pero espero que no me tengan envidia Voten bien Envidiosa Uy, espérate Con esto puedo cambiarle Puedo cambiarle mejor el vestido Aquí Esto, esto, esto me sirve Vale, vale, vale Está más que perfecto Esto lo ponemos algo así Aunque parezco Como, bueno Parece un repito Yo ya estoy más que lista, eh Solo quedan 30 segundos Ah, se acaba el tiempo Se está acabando el tiempo Así que apresurado Amiga, aprovecha y practica poses Oh, espérate que me falta la manicura La manicura es lo más importante Aquí para lucir Ahí está, ahí está Nueva carita No lo creo Aunque puede ser que me ponga Nah, dejémonos ver Se acabó el tiempo inicial El delfile de las pibas Aquí está Con ustedes Está horrible La princesa Fiona Ahí está Mira, mira, mira Está fea Pero sí se parece Vienen, chavos Le levanto hasta la piernita Por favor, bótenme en pie ¿Por qué? ¿Por qué tiene bigote? Pero sí la princesa Fiona ¿Qué? Ah Ah, seguimos en dúo Oye, tengo un problema Se me puso Se me puso la peluca encima Y no se puso A ver, a ver El dúo A ver La Rapunzel está excelente Pero Rancor Rancor tiene doble peluca Yo soy la princesa Dulce Eso le quita Eso le quita No, Rancor le baja a punto Pero después sin querer Oh, oh ¿Qué? Hola ¿Quién eres? Es la princesa Peach Es la princesa Peach Nomás quiero encontrar Mi corona Está increíble Pero no más increíble Que el mío Así que te doy cuatro estrellas ¿Cuatro estrellas? Cuatro estrellas El mío se merece cinco estrellas Quedó perfecta A ver Y por último A Lessie Allá voy Soy la princesa Flama La princesa Flama Uy, está ardiente esta Me gusta Está bonita Esa está bonita Por eso te doy tres estrellitas Está excelente Yo le doy cuatro Porque no está mejor que el mío Gracias, gracias ¿Cómo que no está mejor que el tuyo? ¿El tuyo es horrible? El mío El mío es el mejor Ahí Los ganadores son Segundo lugar Vamos a escalarlo ¿Qué? Vamos Que posturón No salí por culpa de ese sucio No, no puede ser Fue por el cabello Ahora sí Se me hace dulce igualita Pero ya no, Rancor Ya no Ya no Mira lo decepcionado que estoy Ay, hermanos Estoy decepcionadísimo Vale Inicia tercera ronda Y comenzamos Y en la temática Es pana Claro que sí Temático Tenemos que ser un pana O alguien que nos rodee del entorno O sea, los pana O sea, ya tú sabes, ¿no? Ya tú sabes Nuestros amigos youtubers Y ya sé quién voy a ser Ya sé quién voy a ser Bueno, ya tengo alguien en mente Yo también tengo alguien en mente Que está un poquitico Un poquitico dormido Pero está para los demás Y aparte me cae muy bien ese pana Oye Ya sé a quién te refieres, ¿no? Como que es un poquito evidente No me equivocas a Rancor así No lo sé Hay muchos dormidos, hermano Y esta vez Yo quiero ser un macho Yo voy a ser alguien Que siempre dice Vamos No ¿Cómo? ¿Cómo que un macho? Ahí está Ahora sí Ya que estoy Ya que estoy De masculino Voy a ponerme A ver Es que es muy limitado La vestimenta de aquí Oh, por Dios Nos discriminan Nos discriminan Algo abierto Algo que esté abierto Esta sudadita Oye, ¿por qué eres un macho? Ya no te puedo decir Amiga No, ya no me puede O bueno, sí Me puedes seguir diciendo Amiga Vale, ya tengo La primera prenda Tengo que ponerme El colorcito piel De mi compadre De mi amigo De mi pana Aquí está Ahí me lo pongo Y me coloco Este colorcito Ya saben quién es, ¿verdad? Es que Es que Está Para nada lo sabemos Ah, bueno Igual se pueden Comunir con Raptor Quizás Puede que sea Raptor Alguien que tenga Algo rojo Que más rancores No lo sé Vamos a ver Ay, sí Ay, sí Amigos Cuando veamos El hizo Capley Y todos Finjamos demencia Va Finjamos sorpresa Sí, por favor Por favor Como que no saben nada Por favor Es que Es que cuando ya me ponga La segunda prenda Va a estar más que evidente ¿Quién es? Ahí está Es que Obviamente Ya terminé Ya terminé a mí Vamos No es fácil Muy fácil de adivinar ¿Cómo que no? Vale, me voy a poner Este cinturón Ahí está Cabello no me coloco Porque yo sé Que debajo de ese sombrerón No hay nada más Que una calva Hay una calva Bien linda y bonita A ver Este sobrerito Sí me lo pongo Ahí está Y voy a ponerme Unos zapatitos Listo Ya me he puesto los zapatos Ahora solamente Falta colocarme La carita La carita Y voy a hacerle ¿Me puedo poner a hacer manicure? Ah, ¿me puedo hacer manicure? Ah, no, no Sirve, no sirve Ok, ok La carita Una carita Una carita coqueta Una carita coqueta A ver de... Vamos a ponernos Una carita coqueta A ver Si quiero ganar Tiene que ser algo referente A mi pana Tiene que ser Ahí está No, ya está buenísimo Está buenísimo Ya lo tengo hecho Aunque tenemos Pero chismea ¿Quién es? ¿Quién es? A ver ¿Cómo voy a chismear? No te lo voy a decir Ni siquiera Yo te voy a dejar que me mires Porque es secreto Es secreto Dígale que sí Para que no se acuite Seguro que es alguien Muy hermoso Y perfecto Y de todo Sí, sí Muy hermoso Y perfecto Bueno Lo selecione Nomás porque me cae bien Hermoso y perfecto Pues no lo sé mucho ¿Eh? Ok Inicia el desfile de moda Y comienza ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ven? ¡Soy Rancor! Yo no soy así ¡Yo no soy así! ¡Cinco estrellas! ¡Está calvo! ¡Como el real! ¡Ahí está! ¡Como el real y calvo! ¡Y calvito! ¡Oye, que es calvo! ¡Una estrella! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡Yo no soy calvo! ¡Sí que lo eres! ¡Las peluca! ¡Oh! ¿Qué? ¡Esto está fácil! ¡Vean esto! ¡Es azul! ¡Oye, que guay! ¡Está genial! ¡Es igualita! ¡Es igualita! ¡Es tan genial como yo! ¡Porque necesito ganar! ¡Así que, siguiente! ¡Siguiente! ¡Ja, ja! ¡Necesito ganar! ¡Oh, te quedó perfecto, eh! ¡Te quedó increíble, amiga! ¡Pero dame cinco estrellas! ¡Ah, te di tres! ¡Perdóname! ¡Ok! ¡Ahora! ¡Oh, mira! ¡Ahora me dijeron los papeles! ¡Esto era chivito! ¡Qué bonita! ¡La patada de papel! ¡Cuidra! ¡Bien diva! ¡Vale, tres estrellas! ¡Porque quiero ganar, bro! ¡Qué! ¡Mucha competencia! ¡Está increíble! ¡Increíble! ¡Espentacular! ¡Está espectacular! ¡A ver quién sigue! ¡Y ahora viene tu pamo! ¡Galaxito! ¡Ay, ay! ¡Ese es puto! ¡Ese es Galaxito! ¡No, es Fran! ¡No! ¡Ah, es Fran! ¡Vengan! ¡A darme! ¡Ah, ok, ok, ok! ¡Espra! Bueno, no. Dos estrellas, bro. ¡Vengan a darme! ¿Cómo? ¡Te faltan los cuernos, papá! ¡Una estrella! ¡A ver! ¡Es que no hay cuernos! ¡No se pueden hacer los cuernos de aquí! ¡Y a ver quién no ha sido el ganador! ¡Ah! ¡Espi! ¡Ay! ¡Ya mí es genial! ¡Ya es hora de empezar! ¡Que da igualito! ¡Está perfecto! ¡Está increíble! ¡Qué aventura! ¡No sé, espera! ¡Oye, Alexi está un poco desnutrido, ¿no? ¡Oye, a Alexi! Bueno, sí, le faltó la cola y demás cositas. ¡Alequís somos! Pero bueno, vamos a ver quién es el ganador. ¡Es que no sea yo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡¿Qué? ¡Claro que sí! ¡La ganada, la ganada, la ganada! ¡Es lo mejor! ¡Ay, hermano! ¡Eso está comprado! ¡Está comprado! ¿Cómo que he comprado? ¡Si es cualquier mejor personaje de todo el tiempo! ¡Papá, que eres duro! ¡Mira! ¡Te gusta este! ¡Mira mi cara de Alexi, Lobito! ¡No me gustó! ¡Última ronda! ¿Y qué es? ¡Temática Kefly! ¡Vamos! ¡Tienen que ponerse como yo! ¡Tendré que ser una zapa! ¿Cómo que la zapa? ¡Oye, respétame! A ver, voy a quitarme todo este... ¡Capi, esta puede ser la temática rarita del canal! ¡Es la temática rarita del canal, papá! Y como ya vi que el cuerpo hombre es algo limitado, voy a ponerme el cuerpo de una diva. Voy a hacerme divina, yo también. Yo también soy divina, mira, ahora sí, ahora sí, qué buen porte, trae las divas. Vamos a ir a escoger mi ropita, mi hermosa ropita. A ver, necesito que tenga un busito amarillo y unos overoles color verde. ¿Dónde voy a sacar un overol aquí? Esto es genial, no nada, es así combinando vestidos y más cositas. A ver, ¿qué me coloco? Vale, me puedo poner esta blusilla así y necesito colocarme unas manguitas de color verde. ¡Cable, vas a ver el mejor cosplay de Cable que has visto en tu vida! ¡Ojito, ojito! Pero yo creo que el mío va a ser perfectísimo porque pues soy yo mismo, ¿sabes? Y yo tengo que lucir como yo. A ver, ya encontré algo aquí perfecto que puede combinar. ¡Ahí está! ¡No, está más que increíble! Y el sombrerito, aquí. Sombrerito verde, sombrerito verde. Y que puedo ponerme... Esos audífonos sirven como... ¡Mira, parece que fueran los ojos de la ranita! No, está increíble. Vale, a ver, voy a ir a ponerme la cara y me faltan unas zapatillas y ya quedé más que perfecta. Aquí está, una carita divina. No voy a ponerme otras caras que me he puesto. Voy a ponerme una que me represente, unas con lojitos verdes. Esta, esta está increíble, esta está increíble. Vale, y una zapatilla, unos tacones zapatillas. No, unos zapatos. Unos zapatos de color. Mis colores son verdecitos. Ahí está. ¡No, ya quedé, quedé perfecto! ¡Ja, ja! Ahora, a platicar por... Yo ya terminé también. Ahí está. ¿Qué pote? ¿Ya acabaste? Pues mira, aquí han 40 segundos. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Preparados para mostrar su pasión! A ver, desfile de muda ha comenzado. ¡Aquí les presento! ¡Ja, ja! ¡Mindísimo gameplay! Ahí está. Mira mi pote. Bueno, se parece, se parece. ¡Calva! ¡Está calva! ¡No, es verdad! ¡Me faltó el cabello! ¡Me faltó el cabello! ¡No! ¡Por favor, boteme cinco estrellas! ¡Cuatro estrellas! ¡Cuatro estrellas! ¡No! A no ser de que sea calvo. ¡Lean! ¡Te ha played de todo! ¡Oye, este sí! ¡Este sí! ¡¿Cómo lo hiciste para tener los ojitos de rana? ¡No te voy cinco estrellas! ¡Está increíble! ¡Es que es que hasta los ojitos de rana fui fiel, eh! ¡Sí, eres fiel! ¡Eres muy fiel! ¡No te ganaste la cinta, te dirías conmigo, eh! ¡A ver quién sigue! ¡Ahora voy yo! ¡El diseño antiguo, el original! ¡Pero ese! ¡Pero es el diseño nuevo! ¡No sirve descalificado! ¡No, no! ¡Este es calificado! ¡¿Cómo se ha pasado de moda jamás?! ¡No ha pasado de moda jamás! ¡Ya pasó de moda! ¡Ya pasó de moda! ¡Yo mismo lo digo! ¡Para afuera, para afuera! ¡¿Cómo que descalificado?! ¡Sí, claro que sí! ¡Pero yo también soy K-Play del antiguo, el original! ¡Pero qué es esto! ¡Ni siquiera tiene ojitos de rana! ¡No sirve! ¡De más que descalificado! ¡Pero por qué! ¡Soy K-Play, soy K-Play, soy idéntica! ¡No puede ser! ¡Porque también te faltó el cabello! ¡No puede ser! ¡Te faltó el cabello y aparte! ¡Y es el diseño antiguo! ¡Ahora viene lo mejor! ¡La K-Play más parecida! ¡¿Qué?! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Tú me ves como cara de chuek? ¡No soy yo! ¡Es K-Play! ¡Es K-Play! ¡No, no, 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 no! ¡Es igualito! ¡¿Cómo que igualito?! ¡Está tu perrito! ¡No está! ¡Sí, es preciosa! Yo no levanto la pierna así tampoco. Ok, yo creo que va a ganar... Ya, ya sé, yo tengo mi preferida. Y... ¿Cómo? ¡No gano Mero! ¡Bueno, gané yo! ¡No, increíble! ¡Gané el original! ¡Pues tiene sentido que gane el original, ¿no? ¡Está armado! ¡Está armado para que tú ganes! Yo le boté cinco estrellas a Mero. Quería que ganara a Mero, ¿eh? ¿Por qué no gané yo? Si yo soy la más parecida, mi dedicada. Porque estás pasada de moda, amiga. Y bueno, Reita, si te ha encantado, deja tu like. Comenta qué modelo te encantó más. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! 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 ¡Oh, mira, estás posturona, papá! ¡Adiós! Gracias por ver el video.